La macro sigue, sigue. 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 La super macro cuenta sigue mejor que nunca. Sorteando 10 mil bolivianos de lunes a jueves y 50 mil bolivianos cada viernes. Abre tu super macro cuenta hoy y conviértete en ganador. Se la ganó, se la ganó. Con el mercantil Santa Cruz, puedes. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos.